¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a traer lo que sería la segunda parte de la reseña de las Nike AirZoom Bomero 16. Si te perdiste la primera parte, en la descripción te voy a dejar un link con el enlace para que vayas a verlo y además acá arriba te voy a dejar una tarjeta con el enlace directo a ese vídeo para que no te lo pierdas. Hoy te voy a contar cómo me he ido con las Bomero 16 después de 300 kilómetros. Hoy vamos a saber si realmente vale la pena o no. ¿Querés verlo? Quédate hasta el final. Cuando hablamos de Bomero uno piensa en materiales nobles y de primera calidad, con un andar suave y lujoso para los días fáciles. Eso es lo que tradicionalmente era la Bomero. La Bomero de hoy se ha transformado y ahora desempeña un papel diferente a sus antecesoras. Hace un año no había una zapatilla de máxima amortiguación en el catálogo de Nike, ya que la Bomero 15 era una zapatilla confusa porque no poseía el andar super suave que normalmente se asocia con una zapatilla de máxima amortiguación. Este año con la llegada del Invincible Run, ahora sabemos que la Bomero no es la zapatilla con máxima amortiguación que Nike nos ofrece y se supone que es una actualización más premium y más versátil de las Pegasus 38. Cuando empecé a entrenar con la Bomero 16, noté que carecía del alto nivel de amortiguación que esperamos de una Bomero, pero me sorprendió lo enérgica y receptiva que se sintió. La Bomero 16 es una actualización menor respecto a su versión anterior, ya que tiene la misma entre suela y suela que la Bomero 15 pero tiene una parte superior nueva. El upper se ve muy similar a la versión anterior y debe verse muy de cerca para notar las diferencias. Cuando me puse las Bomero 16 inmediatamente me gustó su nuevo empeine, se sentía más lujoso y más cómodo que la Pegasus 38. La presión de los cordones también se sintió distribuida de manera más uniforme. Al momento de correr con ellas me resultó muy fácil acelerar el ritmo y disfruté de lo rápido que se sentía. Los ritmos por debajo de 5 minutos por kilómetro fueron fáciles de mantener a pesar de lo pesadas que aparentan ser. Rodar con la Bomero 16 sería básicamente como correr con una Pegasus 38 pero más estable, más cómoda y más duradera. Al igual que la Pegasus 38, la Bomero 16 conserva la misma entre suela y la suela del año pasado. Pero a diferencia de las Pegasus, la entre suela de la Bomero no se siente desactualizada. Esto es gracias al núcleo SumEx de la entre suela que posee la Bomero 16, que proporciona un retorno de energía significativamente mayor que la espuma React de las Pegasus. El SumEx hace que las Bomero 16 se sientan bastante mejor que las Pegasus 38 corriendo a ritmos ágiles. La amortiguación de esta Bomero está distribuida como en las Bomero 14, que es medianamente suave en el talón y firme en el antepié. La verdad es que disfruté más de las Bomero 16 en carreras constantes, un poco más rápido que a un ritmo fácil. La cápsula de Air Zoom en el antepié proporciona un pop elástico durante los despegues que hace que quieras ir más rápido. Lo negativo de esta cápsula más grande es que puede sentirse muy ruidosa en los impactos contra el suelo, pero no tanto como lo sentimos en las Temponex. También me di cuenta que la Bomero 16 es muy estable, ya que la entre suela tiene un núcleo de SumEx más suave que está rodeado por espuma de EVA más firme, por lo que el pie está soportado por ese borde exterior de EVA. Antes de continuar te quiero sugerir algo, y es que si sos corredor y te interesa el calzado de running, estaría muy bueno que te suscribas al canal. Ya que periódicamente voy subiendo diferentes reseñas acerca de los nuevos calzados de running que van saliendo, y si sos corredor es información que te puede ser muy útil a la hora de elegir tu próximo calzado para correr. Por eso, si te interesa este contenido, tenés que estar suscrito a este canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Si estás buscando una zapatilla con mucha durabilidad en la suela, para que puedas usarla para correr durante un largo tiempo, no busques más. Porque la Bomero 16 es la suela más duradera con la que me he encontrado. Mi par tiene unos 300km y prácticamente no presenta signos de desgaste. La goma no solo es extremadamente resistente, sino que también es muy gruesa y protege el 100% de la espuma sin dejarla expuesta en ningún lugar. Si bien la durabilidad es excelente, la tracción no es muy buena en superficies mojadas debido a la dureza de la goma. Pero en superficies secas el agarre es muy bueno tanto en tierra como en asfalto. Definitivamente la Bomero 16 es una zapatilla cómoda y realmente bien construida que puede manejar fácilmente carreras a ritmos ágiles. Además es muy versátil ya que puede manejar bien la mayoría de los ritmos. Si estás buscando una zapatilla suave y con máxima amortiguación, la Bomero 16 no es tu zapatilla. La Invincible Run es la zapatilla que Nike ofrece para una experiencia más suave bajo los pies. La Bomero 16 es la zapatilla que vas a elegir si buscas una de las zapatillas más duraderas del mercado y que también puede manejar una gran variedad de ritmos. No es una de las zapatillas más livianas, pero está construida con muchas tecnologías y se las sienten muy lujosas en los pies. La Bomero 16 es una zapatilla con un precio un tanto elevado, ya que cuesta unos 30 o 40 dólares más que una Pegasus 38. Pero yo diría que si estás pensando en adquirir una Pegasus 38 y el presupuesto está en condiciones de estirarse un poco más, yo te sugiero comprar la Bomero 16 ya que es más duradera, más cómoda y mucho más versátil. Bueno amigos, esta ha sido mi experiencia con las Bomero 16, quería compartirla con ustedes. Pero ahora, lo que muchos me preguntan. Entre las Bomero 16 y las React Infinity Run, ¿cuál de las dos me conviene más? Realmente es una difícil decisión. Por eso vamos a estar comparándolas en el próximo video para ver cuál de las dos te conviene más. Por eso, si no te lo querés perder, tenés que estar suscrito a este canal. Además, por acá te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas a hacerme cualquier consulta que te interese mi cuenta de Instagram. Y además, estaría bueno que en los comentarios me cuentes qué zapatilla te gustaría que reseñara para un próximo video. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si el video de hoy te sirvió, podés darle me gusta al botoncito de abajo, que eso me ayuda un montón. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!